Se niega tajantemente la existencia de un conflicto de intereses por parte de la jueza Dirimente. Nosotros no hemos inventado el parentesco entre su esposo y Bexel Galloso, abogado de Pincas Flint. Se ha introducido mecanismos de interferencia en la independencia de la función jurisdiccional y se ha afectado el principio de imparcialidad. Su nombre es Jeanette Tello Gilardi y después de este miércoles será recordada como la temible jueza de voz firme y mirada fulminante que hizo temblar por un momento a la defensa de Eva Bracabonte. Recomienda al abogado José Urquizo Olaechea ceñir su actuación en la defensa conforme a los deberes de probidad, lealtad, buena fe y sin temeridad de obligatorio cumplimiento. Ella no debería molestarse porque se le quiere recusar. Hasta más de una persona sugería, decía que ella iba a condenar. ¿Qué relación tiene Judith Tello con Pincas Flint y el abogado Alberto Bexel Galloso? ¿Estaba acaso determinada a declarar culpable a Eva Bracabonte? Esta noche en exclusiva el testimonio de la jueza Dirimente. Rechazo todo tipo de interés y todo tipo de vinculación. ¿Usted conoce al señor Bexel Galloso personalmente? Lo he visto en una reunión familiar. La decisión sobre el futuro de Eva Bracabonte desde hace un mes estaba dividida. Dos magistrados supremos votaron por la absolución y tres por la nulidad de la condena. Solo cuatro votos pueden darle su libertad o condenarla a una vida en la cárcel. Así que la sala penal permanente convocó a la jueza Janet Tello para dirimir sobre el caso. La palabra dirimencia, y búscala en el diccionario, significa elegir entre opciones ya dadas, ¿correcto? Sin embargo, de pronto aparece que al dirimente va a dirimir sobre el caso, lo cual ya cambia la figura. Entonces nos dicen, va a dirimir sobre el caso, allá no sobre los votos dados en el caso, sino sobre el caso. Con eso abren la posibilidad de que condenen. Las posibilidades ahora podrían ser nefastas, así que nuevos miedos comenzaron a cocinarse en la defensa de Eva Bracabonte. Encima de eso, hace dos semanas descubrieron que Janet Tello está casada con Martín Ugarriza Betzel, primo hermano de Alberto Betzel Galloso. Nada menos que el abogado que asesoró durante más de cinco años a Pincas Flint Blanc como testigo del caso Fefe. ¿Existen tantas irregularidades en este proceso? A nivel policial, fiscales que intervinieron en la investigación, la juez Carmen Choquehuanca, la sala superior que emitió una sentencia. Condenar a Eva Lorela Batamonte, como autora del registro de la salud, 30 años de pena negativa de libertad. Y sin embargo, ¿podemos creer acaso que todo eso fue manejado por un mocoso como Ariel? Por favor, esto tuvo que haber sido manejado por alguien que conoce muy bien este ambiente. Betzel Galloso es un ex policía y abogado especialista en procesos penales, cuyos vínculos a este caso se remontan al mismo día del asesinato, el 15 de agosto. Ya que fue él quien dio la cara frente a la casa de Paul Harris, cuando el cuerpo de Miriam Pfeffer aún se encontraba en la escena del crimen. ¿Pero qué no hubiera encontrado? De cubito dorsal. Señor, ¿es cierto de que estaba ella maniatada, amarrada? Bueno, no le puedo decir exactamente esos detalles, los vamos a conocer luego. Ese día Betzel habría ido en representación de Pincas Flint, el hombre quien hasta el día de hoy niega haber sido pareja sentimental de Miriam Pfeffer, a pesar de los repetidos señalamientos de testigos. La familia Pfeffer han sido clientes del estudio por más de 50 años, y en el caso de Miriam además había un grado de amistad, en el sentido que estudiamos juntos en el colegio, la conocía más de 30 años. Y eso no era cierto. Evidentemente yo sabía que había una relación ahí. No quiero acusar a nadie sin pruebas contundentes, ¿no? Indicios es evidente que los hay. Muchos indicios. Esto que ha pasado ahora, esta carta que habría enviado, es un indicio. La carta a la que Marco se refiere es en realidad este escrito, enviado al juzgado la semana que se intentó recusar a la jueza Tello Gilardi. En ella, Pincas Flint asegura que su nuevo abogado es el doctor Carlos Hermosa Seminario y niega cualquier vínculo con Betzel Gallos. ¿Qué interés podría tener él en que esta magistrada sea y actúe como dirimente en el caso? O sea, me resulta sumamente extraño. Yo no defiendo, perdón, la recusación, ni estoy tratando de meter las manos en un incidente que no nos corresponde de modo alguno, sino que cuando en el incidente se menciona a mi representado, que es Pincas Flint Blanca, y se dice que es el abogado que está detrás, que estaría manejando los hilos, se debe entender eso, ¿no? Entonces, lógicamente que eso merece una respuesta enérgica. Hermosa asegura ser el abogado de Pincas Flintes de hace más de un año, cuando se dio inicio al juicio oral. Además, reitera que fue excluido del proceso mediante un avias corpus presentado al Tribunal Constitucional. Pincas Flint desde un inicio se sometió a toda la investigación preliminar y recién en el año 2010, cuatro años después del fallecimiento de Miriam Pfeffer, fue excluido de la investigación. Para Marco Bracamonte de anularse la sentencia contra Eva e ir a un nuevo juicio, Flint sería el más perjudicado. De ahí, asegura, surgiría el temor hacia el nombramiento de Janet Tello. A mí me queda claro que detrás de todo esto estaría el verdadero autor intelectual del crimen de mi ex esposa. ¿Pincas Flint ya tiene miedo a un nuevo juicio oral? En absoluto. Nadie es considerado responsable hasta que se demuestre judicialmente su culpabilidad. Nadie puede salir a los medios de prensa a decir fulanito de tal es culpable, fulano es responsable. Este miércoles fuera de la sala procesal penal se respiraba un ambiente de duda, de incertidumbre, ya que hasta el momento que Janet Tello tomó la palabra, nadie sabía cuál podía ser su decisión con respecto a la recusación. Declara la inhibición de oficio de la señora jueza suprema Tello Gilardi. Sulta, prudente, mi apartamiento del proceso. Visiblemente más calmada y segura de su decisión de inhibirse y participar en el proceso, Janet Tello, nos recibió en su despacho y habló de sus vínculos con Betzel Galloso. Lo hago también como un mensaje a la colectividad, a los medios de prensa, para manifestar que no tengo nada que ocultar, que yo misma doy la cara y que yo soy la persona que me siento involucrada en el sentido, o afectada en el sentido de ponerse en tela de juicio mi honorabilidad. ¿Usted conoce al señor Betzel Galloso? Obviamente que lo conozco, es primo hermano de mi esposo. Tenemos un vínculo que no se suele frecuentar. ¿No ha tenido comunicación con él en estas semanas? No. ¿Previsto a la notificación o su designación? No, el tema no es mío, no hay conflicto de interés. Pero lo que se ha generado a nivel del colectivo es una duda. En la decisión que yo tomara, cualquiera fuera su sentido. Tello dice que dio un paso al costado convencida que sea cual sea la decisión que tomara, sería tergiversada. Un hecho que considera una injerencia en el poder judicial. Indefectiblemente, ha comprometido mi prestigio, honorabilidad y trayectoria impecable y digna por más de 17 años como jueza al servicio del país. Por relación a mi persona, ha habido una campaña mediática y que genera lamentablemente una interferencia en el poder judicial que impide, como repito, que la gente pueda creer en mí. O sea, ya no puedo inspirar confianza. Ya no se puede. Si Tello tenía o no una mirada del caso previa a su designación, nunca lo sabremos. Ella, por su parte, asegura que incluso se enteró de su nombramiento a través de una pantalla de televisión. Yo me entero de la situación por los medios de prensa. Como repito, el día 11 empieza toda la campaña, que sí me parece que, debo reiterar, es promovida por la defensa del doctor Urquizo. ¿Un abogado no puede salir a los medios de comunicación a exponer el caso de su cliente o la preocupación que tenga? Podría presentarse siempre y cuando vaya de la mano con el hecho que él quiere denunciar. Pero si en este caso la magistrada no tiene siquiera conocimiento del caso, entonces hay un tema que desde la ética no concuerda. Como era de esperarse la respuesta de Ariel Bracamonte, el mismo día de la decisión llegó puntual y sin demoras por Twitter. Sigue la campaña mediática por parte de Eva Bracamonte y en torno, con el fin de conseguir lo que ellos quieren, no lo que es justo. No, señores. Nosotros no hacemos ninguna campaña mediática. Lo que nosotros hacemos es una defensa pública. Al terminar la audiencia, había posiciones encontradas entre los más allegados de Eva Bracamonte. Pero finalmente todos quedaron satisfechos con la decisión de la jueza de inhibirse del proceso. Gracias a Dios esta jueza me parece una decisión muy buena y una decisión que la pone donde es, una jueza suprema. Liliana Castro admite haber ido a la audiencia con cierto recelo. Eva aún no ha sido puesta en libertad, a pesar de que dos vocales supremos votaron por su absolución y tres por la anulidad de la condena. Si ninguno de los cinco votos está proponiendo una condena, no hay motivo para que ella siga en un penal. A no ser que sería descabellado y que de cinco votos que ninguno es condena, de pronto venga una condena y el siguiente, o sea, otra condena, y después otra condena y otra condena. Ese sería el único motivo por el cual no la sueltan, porque hay la posibilidad de que cuatro dirimentes la condenen y nosotros nos vamos a quedar tranquilos pensando que si hay algo así es porque es realmente convicción. Es un absurdo. Que la sentencia de 30 años en prisión para Eva Bracamonte sea ratificada por el nuevo juez dirimente, quien vendría a ser José Neira, es poco probable, poco probable, pero sí posible, de acuerdo a la interpretación de la ley. Estamos hablando de un plano de especulación. Vamos a suponer que se suscitara una situación, tendría que llamarse a los otros dirimentes hasta que se conformaran los cuatro votos, porque aquí para la toma de una decisión debe hacerse contando con cuatro votos conformes. No hay, en ninguno de ellos ha habido una condena, una ratificación de condena. Entonces, si no hay esa posibilidad ya, ¿no? Entonces, ¿por qué mi hija no es exarcelada? Cada día que pasa el panorama es más incierto para Eva Bracamonte y la espera sin duda será larga. Esta es su última oportunidad. Si no es absuelta en la Corte Suprema, deberá enfrentar un nuevo juicio y vivir todo esto de nuevo. Vamos a cenarla de fe y de paciencia y pensar que el camino será muy fuerte y muy largo, pero al final va a haber justicia, que es lo que más queremos.